Hola chicos de Fokers Games, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno chicos como sabrán es viernes, viernes de noticias de videojuegos y como ya sabrán traeré un video con ese contexto y bueno chicos les daré las noticias más relevantes de los videojuegos de esta semana, bueno espero les guste el video, den like, se suscriban y compartan con sus amigos y bueno chicos sin nada más que decirles empecemos y bueno chicos arrancamos esta sección de noticias con el puesto número 8, Destiny alcanza la cantidad de 25 millones de usuarios registrados en el videojuego, la llegada del rey de los poseídos como ya lo conocemos es un DLC, ha ayudado a alcanzar los 25 millones de usuarios registrados por Activision en Destiny, el juego de disparos de Bungie, siguen con una media de juego importante, se convierte 3 horas diarias por parte de cada usuario, y bueno chicos este es un videojuego muy bueno, de hecho yo lo juego, lo jugué en un tiempo, me pareció magnífico, una jugabilidad buena, armas montones, dije bueno y el online ni decirlo, bueno chicos recomendadísimo el Destiny, y bueno chicos con la noticia número 7, Assassin's Creed Unity, ha afectado a las ventas de Assassin's Creed Syndicate, aunque recuperaron el buen ritmo en la segunda semana, igual que sucedió con Assassin's Creed Black Flag, como ya sabemos Assassin's Creed Unity se vio muy afectado con bugs o errores, que los usuarios reportaron ante Ubisoft, y esto hizo que los usuarios ya no se interesaran mucho por la nueva entrega de Assassin's Creed, y es por eso que Syndicate se ha mostrado un poco afectado, ya que los usuarios se han descontentado por el Unity, y pensaron que Syndicate iba a ser igual, mientras que en el Syndicate Ubisoft se esforzó para que haya menos errores y menos fallas en el videojuego, y bueno chicos con la noticia número 6 tenemos que Fallout 4 va con más fluidez en Playstation 4 que en Xbox One, este análisis técnico de Digital Foundry ya es casi un clásico, y como podemos ver han hecho un análisis con las plataformas de PS4 y Xbox One, en las 12 el juego está en 1080p, pero se han dado cuenta que aunque en PS4 puede sufrir bajones de hasta 20 FPS, en Xbox One llega a los bajones hasta 0 FPS en la entrada de las puertas de Diamond City, y esto causa que los jugadores tengan un poco descontento ante eso, pero mientras los jugadores de PS4 pueden seguir disfrutando bien del juego. Y en la noticia número 5 tenemos que se han filtrado fecha de lanzamiento y ediciones que tendrá Dark Souls 3, según la tienda online Jekka Games se ha filtrado que la fecha de la salida del juego será el 12 de abril del 2016, pero aún Bandai Namco no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la fecha de lanzamiento de las ediciones especiales de Dark Souls 3, aunque esperamos que lo haga en las próximas horas. Y bueno chicos, noticia número 4, esta es una noticia que ha tenido conmocionadísimo al mundo gamer en la última semana, Xbox One ha activado la retrocompatibilidad en su consola el 12 de noviembre, y ha lanzado la lista de los primeros 104 juegos que tendrán retrocompatibilidad desde Xbox 360 a Xbox One, aquí abajo les dejaré la fuente en la descripción, la fuente de la noticia para que puedan ver cuáles son los 104 juegos que se podrán jugar desde Xbox 360 a Xbox One. Y bueno amigos, noticia número 3, Ubisoft ha dado a conocer los requisitos mínimos y recomendados para que tu ordenador pueda correr Rainbow Six Siege, este es un videojuego de la saga Rainbow Six, que ya como ya conocemos es de la compañía Ubisoft y al fin está acompañado con otros requisitos que se necesitan para poderlo correr, en este caso yo les dejaré los requisitos aquí abajo en la descripción, para que vean si sus ordenadores pueden correr este gran videojuego. Bueno amigos, noticia número 2, Halo 5 Guardians recaudó más millones de euros en su primer día a la venta en Reino Unido, supone casi 2 millones de euros más que el estreno de la película 007 Xpectre, y esto lo hace uno de los juegos más esperados de la franquicia Microsoft, y gracias a Microsoft también podemos saber esta cifra que ha sobrepasado los 10 millones, exactamente 10,54 millones de euros, netamente. Bueno chicos, noticia número 1, la más esperada del día de hoy, Call of Duty Black Ops 3 alcanza los 500 millones, los más de 500 millones de dólares en la primera semana de su lanzamiento, estas cifras convierten a la obra de Treyarch y Activision en el mayor lanzamiento de un producto de entretenimiento en lo que va del año 2015, superando a un titán como lo fue en el verano la película Euraxid War. Los millones de fans de Carlos D nos han demostrado que una vez más la fuerza de su compromiso con esta franquicia, inclusive Carlos D tiene más de 75 millones de horas online en tan solo 3 días. Y pues nada amigos, espero les haya gustado el video del día de hoy, si es así, dejen su like y suscríbanse. No se olviden tampoco de visitar el canal El Padre y Nota de FW, que estará aquí abajo en la descripción. Tampoco se olviden de darle like a mi página de Facebook, que también estará aquí abajo en la descripción. También a la página Zonaleros, que también estará aquí en la descripción, la descripción en la descripción, bueno. Y tampoco se olviden de checar los demás videos del canal que están buenísimos. Y si quieren algún video en especial, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, que con mucho gusto los estaré complaciendo. Y pues nada más amigos, espero les haya gustado, o vuelvo y lo repito, y conmigo será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!